El Grupo de Investigación en Tecnología y Calidad de Alimentos de la Universidad de Extremadura organiza un seminario formativo en sus instalaciones de la Facultad de Veterinaria. La idea dentro de este evento es promocionar la alimentación y en nuestro caso la carne como plato saludable que combinado con otras actividades saludables dan lugar a una mejora tanto en la salud física como mental. Estas jornadas dirigidas a alumnos del Instituto Universidad Laboral de Cáceres tienen por objetivo poner en común técnicas y procedimientos que les enseñen a cocinar alimentos de manera más saludable. Consiste en un menú de cocina saludable, el plato principal está hecho a base de carne, de ternera IGP de Extremadura y se compone principalmente de una ensalada de cítricos, el morcillo de ternera que sería el segundo plato y el postre hummus de chocolate, todo sin superar las 700 kilocalorías. Un menú que lleve muchos puntos de vista del equilibrio, un punto de vista como es el kilómetro cero, como es el alimento cercano a la zona de producción, a la zona de elaboración, va a llevar también un menú que esté muy complementado en cuanto a materias primas y sobre todo a intentar no demonizar productos hoy por hoy muy demonizados, como es la carne de vacuno, la carne roja en este caso que está muy demonizada o incluso algunos de los productos que vamos a utilizar, ver cómo de manera fácil uno en su casa puede elaborar un menú saludable y un menú fácil de llevar a cabo. Este seminario de alimentación saludable, que forma parte de la segunda semana de promoción de la salud de la UEX, ha servido para desterrar todos los mitos negativos que han surgido en torno a los alimentos durante los últimos años.